¡Ay! Creo que me torcí el tobillo. ¿Puedes hablar en la ambulancia? Si no me quieres prestar tu teléfono. Aguanta, si estás maravilloso, aguanta. No estoy gastrosa, amigo. Me acaba de torcer el pie. Dice que se te pierde el pie, güey. Se cae en el sitio contado con la viernes, güey. Y dices, no mames, qué asco, güey. ¡Van a que se ven a quitar, güey! Ok, chicos. Pues ya me fue a cambiar. Así que vamos a ver si sigue con su carácter. ¡Ay! A ver si no se me hinchan. No, no es para tanto. ¿Cómo crees? No, 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 de verdad. No, no, no hace falta. No, y si estabas ocupado, tú síguelo tú y yo, eh. De verdad. Sí. Chihuahua, todo mi día ya se me perdió. ¿Cómo crees? Chicos, hoy vamos a hacer experimentos sociales. Vamos a buscar a alguna persona que esté en el parque. y voy a fingir caerme con mis libros para ver cómo reaccionan. Vamos a ver si me ayudan. Si no, traigo una tuenda así como súper nada que ver. Así que vamos a ver si como te ven, te tratan. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi tobillo! ¡Ay! No me voy a poder levantar, no me voy a poder levantar, creo que me torcí el tubillo. Pero, ¿está ocupado ahí? ¿Está ocupado? Ay, qué feo duele. ¿Cómo te llamas? ¿Rodrigo? Mucho gusto, Rodrigo. Yo soy Amy, pero ¿sabes qué? Me acabo de trocer el pie. No sé si viste. Pero no traigo teléfono, ¿me dejas usar el tuyo? No escuchas que estoy en una llamada. Estoy en una llamada de trabajo. No, sí. O sea, no te quiero molestar, pero es que no... No, no mames. O sea, por eso te caíste en tu trabajo. Pues sí, o sea, que tenga problemas de la vista, pues es normal. A lo mejor no veo una piedra o algo, pero... O sea, pues eso te ves horrible, güey. ¿Pero será que me dejas hacer una llamada rapidito? No, no voy a dejarse la llamada. Ok. Es una llamada. O sea, no me voy a tardar un minuto. Igual te pago el crédito si quieres o... O sea, ¿me vas a decir pobre o qué? No, no, no. Pero pues... No, no, no. Pues es tu crédito. O sea, a lo mejor es por esa cara. Ay, muchacha. ¿O le puedes hablar a una ambulancia? Si no me quieres prestar tu teléfono. Aguanta, güey. Si está maravilloso de castrosa. Aguanta, güey. No, estoy de castrosa, amigo. Me le acabo de trocir el pie. Dice que se tardó el pie, güey. Se cayó. Se cayó. Se cayó con la diarra, güey. Y dices, no mames, qué asco, güey. Se da una quita, güey. Pues sí, pero... O sea... ¿Le puedes hablar a una ambulancia o algo? No, 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 no. Porfa. ¿Qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz. Y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.